Aventuras divertidas, historias muy reales, a Fabrizio y sus amigos los conocerás. Fabrizio nos enseña el camino a seguir, conociendo sus historias te vas a divertir. Aventuras divertidas, historias muy reales, a Fabrizio y sus amigos los conocerás. Un saludo y un fuerte abrazo para todos los televidentes de Osana Visión, que son súper súper cool.